i hace mucho tiempo de no jugar a ver a ver, continua ¿Quieres ver? ¿Quieres ver como estaba ahí? Vamos a ver... Ahora no puedo, más tarde. ¡Qué verga esto! ¡Oh! ¡Pues señor! ¡Usted que me está consumiendo! ¡Tené! ¡Cabrón! ¡No me la vaina lento! ¡No me la vaina! ¡No me la vaina lento! Bueno señores, aquí estamos, de vuelta. Bueno, ahora sí ya vuelvo. Al vuelo. Encontraré manos de nosotros, hace siglos de atrás. ¿No te has seguido Gis, verdad? No. No, no luchas a verga. Bueno, pero que verga. ¿Quién era que yo sacaba el arma? Contención... ...panótico. ¿Dónde de hecho será eso? No me dedico. ¿Quién está en línea para de comenzar? El problema es que aquí ya no es en pie de paz. No, 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 no. No, no hay que explorar lo loco aquí. Parece que no es aquí, ¿no? No, no hay que explorar loco aquí. No, no hay que explorar loco aquí. Ah, bueno, te llegó la notificación. Qué bien. No hay que explorar loco aquí. 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 ¿Ese oigo? Esa es ella. No tengo dudas yo ahora. ¿Jefa? Cafetería, departamento, Nostalgia, departamento de comunicaciones, cartas abandona. ¿Dónde está? ¿Será por ahí? No, yo creo que yo salí de aquí, si no me equivoco. Hay una forma que uno cambiaba. No, yo creo que yo salí de aquí, si no me equivoco. No, yo creo que yo salí de aquí. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? para entrar ahí No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Era... bueno, es una compañera mía, investigadora Estudiaba una especie de moho extradimensional que crece bajo investigación No me gusta cómo suena eso Ni a ti ni a nadie Mira, no sé nada de ella desde la llegada del GIS Si vuelves a investigación, ¿podrías echar un vistazo por el sector? Claro Gracias, Jesse ¿Puedo ayudarte en algo? Eh... viejo crecimiento Para activarlo Canega No Tengo que irme Tú dale caña Eso haré Ok ¿Dónde carajos está esa mierda? Encontra el hermano a su dios que se retira ¿Dónde vas a poner el ascensor? En contención, ¿qué está? ¿Dónde verga está eso? Vamos a volver No Es Fuente No Nos Fue O No Iya No 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 Será por el elevador que queréis? lo que yo veo si hemos hecho que me voy a agarrar aqui vamos por este lado jefa hay sector de investigación vacío de esos sector de mantenimiento sector de contención ahí hay que estar el hermano de ella si vamos para allá vamos a buscar el sitio de contención verdad ahí hay que estar el hermano la escalera no 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 panáutico panáutico es por aquí hay malo aquí hay malo aquí no ufa ufa eh me quedo durísimo no no si me da otro tiro me lleva el diablo si me da otro tiro me lleva el diablo si me da otro tiro me lleva el diablo me lo matado dale de tenecio para ponerse ladra ahí ahora pero mierda me yo lo no me no 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 ¡Suscríbete! ¡Uy madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo te cambio de una vez, si no... ¡Diam! ¡Qué oscismo! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, hermano! Ok, señores. ¡Continuamos! Y algo que hay que hacer una fast Echale unos tigres ahí ya tu sabes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hay nada aquí. Pan óptico. No, no hay una mística. No hay una mística de seguridad. No hay una mística de seguridad. Un salto de contención. Tengo que chequear algo. Un salto de contención. Un salto de contención. Un salto de contención. Un salto de contención. Yo creo que elegí uno de los dos sitios entonces hay que elegir seguridad logística o seguridad es lo mismo ¿cómo vais? uuuuuh Panopticon hacia arriba ¿no? ¿no? Panopticon ja ah esta hey virga 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 vvvvvv Gracias. No me digan que tengo yo que hacer esa vaina de nuevo. Otra vez. Andes para las vergas. No me digan. No me digan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Maldita! ¡Hombre! 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 siguen aquí estoy ¿qué os ha pasado? una pelea de nada me llamo Horwitz ¿estará? si, ¿cara e? bien, 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 bien ya me seguí, ya me seguí ¿está bien? no me mires así, estoy bien pero Wells sigue ahí dentro tienes que sacarlo de ahí ¿quién es Wells? mi compañero estábamos persiguiendo un objeto alterado y lo seguimos hasta los relojes ¿los relojes? un umbral la agencia lo siguió hace años a causa de los relojes seguimos el objeto alterado al interior pero la forma que actuaba no estábamos listos solo Wells y yo llegamos a la cadena del motel estaba justo detrás de mí pero no llegó a cruzar a este lado eso fue llanto iré a buscarle pero tú necesitas atención médica Wells es el enfermero por favor, sácalo de ahí estaré bien Roop puede tratarme después vale pero volveré a por ti hombre que menos usa la cadena del motel te lleva a los relojes perdón el umbral el umbral ah lo encuentran nueva nueva misión cuestión de tiempo bueno esta gente le ponen a ese vaina a uno vamos a poner acá No, 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 si Eh Mira que hay como otro sitio Cuando hay una vez hay que hacer esa misión antes de llegar donde está este muchacho Vamos a usarlo Estoy en logística, pero para yo llegar ya tengo que pasar por ahí, ok, si, para donde está el hombre, ajá, quiere decir que para yo llegar, por ahí que tengo que ir, ay no sé, vamos haciendo un agua después, otra vez, ay dios, un tigre joder, mano no, desgrasaron, vale y ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ahí, enseguida y derecha. Eh coño, menos lo tigre aquí. ¡Gracias! Centro de seguridad, me queda aquí. Necesitamos una hora jugando aquí ya. Otro grato está mandando bullet. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ahora que se cae suena rarísimo supo marar wate a ver que es la gran puta a ver que es la gran puta y no a ver y 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 como tranqui tranqui aquí tú sabes estamos vivos estamos vivos todavía hay que hacer algo ajá llaves son esas llaves hay que abrir y creo all right vamos a encontrar el hermano a dylan en payaca ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a dylan y siento curiosidad por él porque el fuego le ha tocado pasarlo tan mal como a mí en este sitio igual ha sido un peor pv6 habla con el supervisor algún loco te puedo ayudar con algo soy jesse la nueva directora la letra nueva directora ah vale pues hola soy frederick langston el supervisor del pan óptico no es buen momento para visitas el gis está por todas partes hay varias celdas abiertas y fallos por todo el sistema pero eres la directora así que vamos fundado por el pan óptico es lo último en almacenaje de objetos alterados objetos de poder y no tenemos tiempo para esto sé que dylan fadden está aquí puedes llevarme a él fadden sí darlin lo quería a salvo y aislado alejado de la gente está en las celdas de máxima seguridad nivel superior nivel superior hay un asunto bastante urgente hay un objeto de poder suelto destrozándolo todo la tele de benikov es grave salvador llevó un equipo a investigar hace horas y aún no hay respuesta yo llevo tiempos sin entrar aquí si eso dije yo y bueno en la etapa del día se le llevó el cobre se siente bien regresar ayer yo estaba jugando al último hice un directo ayer si insistes suelo decir a los nuevos que no toquen nada no veo a ninguno de ustedes conectado vamos te abriré el paso y por favor puedes llamarme fred gracias langston eh dice aquí suyuga avisa el salvador del riesgo pero nada para que hacer caso a langston solo soy el supervisor del panóptico suyuga la televisión de benikov un objeto de poder piso 4 otras mierdas supongo que tengo que devolver ok por acá dejo que hay que ser muy pues Dylan está cerca pero ese objeto de poder puede reventarlo todo antes de que lo encuentre con eso puedo restaurar la energía otra vez estos tigres desgraciamos en su cohete desgraciamos en su cohete desgraciamos en su cohete si me di cuenta después pues ya no pude jugar ok no pude jugar por ahí no pude jugar no pude jugar no pude jugar no pude jugar qué es lo que es que voy a hacer porque Nivel 1, curación nivel 2. Recuperación de salud por elemento curio. 2. 3. Voy a ser muy paciente por acá. Traigo paración de salud. Guardiana de mi hermano, estamos buscando al hermano de esta chamaca, piso 4, container, piso 1, piso 4, contención de la guía. Piso 4, aquí está el elevator, unidades de objetos alterados, aquí que vamos. Algo fallo en el plan de la agencia de convertir a Dylan en el error, según Marshall, la culpa fue de Dylan, pero él hizo una agencia para el metal. Alex se fue, por ahí ya el miércoles que viene entrenamos el trailer de la copa pelicón. Por ahí se viene ya. Ahí está la jodienta de su trabajo. No sé si estuviste en la comunidad lo que yo puse. Si, el miércoles que viene entrenamos, vamos a entrenar el trailer. O sea que el trailer es como un avance. Entonces ahí yo voy a poner la fecha del entreno oficial. Será ya en diciembre. Pero el trailer esto se ve un avance porque está de ver cómo va, cómo quedó. Muchas veces se van a reírte. Ajá, mira, por aquí es. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? A ver quién ahí depende. ¿Qué estás haciendo ahí dentro? ¡Gracias a Dios! A ver, alguien tiene que vigilar este objeto en todo momento o se va a desviar. Mi relevo no ha llegado. ¿Puedes ayudarme? ¡Mierda! Ahora no puedo. Lo siento. Estamos en plena emergencia. Pero volveré. Lo prometo. Vale, vale, pero no te olvides. No puedo vigilarlo mucho tiempo más. Vale. Hay que vigilarlo. Conversación de la nevera. Qué vaina más rara. Misiones. Guardián en manos. La defensa. Ni diablo. Demasiadas misiones. Y el crecimiento. Sí, pero yo me voy a concentrar. En ese. No lo ayude. Lo que pasa es que cuando tú estás concentrado con la misión principal siempre te viven poniendo misiones secundarias. Entonces tú vas a la secundaria y ahí te pierdes tú haciendo la que tú tienes que hacer. Me cagar un chingo aquí primero. 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 Punto de control. Cualquier cosa que me pasa. Inicio desde aquí. Estoy buscando el hermano de ella. Y yo estoy buscando el pecado con el muerto totalita. Faltando. ¿Quién quiere un Kamehameha? Para que los womens te te hagan batidos. Yo la la rojo. Si dura tanto para pegar. Arriba que tal. Ya. Ok, aquí abajo. Aquí mismo. Lleva a los Kamehameha. Ok. 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 Uy, como raro, eh Purga la televisión, no, 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 se pasaron Una televisión poseída Veo unos trolazos allá Uy, ¿qué le damos con la grande? Oh, shit Está durmiendo No se te diga esa de piel, Daniel Ya no sé Oh, shit Opa Vamos a cobrir, ¿no? No se te da Trabajo Trabajo Halte ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Per finesh! ¡Sí! ¡M symbi 불�a! ¡Suscríbete! Ok, vamos, vamos Mierda esto ¡Vamos! No pasa Está bien eh El miércoles el trailer Bueno Esto te dirá es tan difícil No puedo morir Solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no no no... No, no... Tío, que voy a hacer eso. Perderas un 10% de tu origen cada vez que muero. Mantenga, para la ventana. Se cansa. Se cansa. Se cansa. Se cansa. Vale, tele arreglada. Ahora a por Dylan. No me gusta ese juego, FNAF. Un juego táctico. ¿Ves? Nota. Y se mantemos a Arbitrass y en... ¿Hacia dónde tendría que ir? ¿Ves? Se rompe el culo, ¿sí? ¿Van? No. 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 ¡Suscríbete! Uff, no puede ser A ver si me pega Vuelve al pan óptico, contención Ahora tengo esa habilidad de volar Ahora tengo esa habilidad de volar Wey, que lo que es Activo ¿Cuántos FPS es? Déjame ver Espérate Ahora que tú lo... Lo mencionas A ver Mesías Terborna Ese me corre... Ya no... Yo lo tengo pisado a 60 El audio El audio El brillo Envía de signo ¿Dónde dice? MSC Atrazado Resolución de textura Resolución de textura Sincronización vertical No tiene El audio El audio Es que es una de 65 Algo... Me anda fluido para lo malo hayan de bien busca dylan en las celdas de máxima seguridad piso 5 baterías piso 5 tenemos que meternos en el elevador tranquilo mi hermano activo 3 and 3 hay mi madre piso elevador seguro para subir a x ok entonces piso 5 no se sube el elevador seguro para subir a xd y 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 me hacen volver y y y y y y y y y se habla con Emily y se habla de ejecutivo del consejo y se habla de ejecutivo del consejo y 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 nos hacemos ricas y 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